Bienvenido, vamos a jugar otra partidita más La última de la promo, la última de la partida Me equivoqué, pensé que ya había Pensé que ya era la última Así que nada, vamos ahora a jugar Te voy a expectear Me ponen ahí Así que espero que ganes, es verdad, es verdad Es verdad, espero que ganes, vamos a darlo todo Vamos a ir con monedita, opa Se me fue la mierda esto, perdón Se me fue esto la mierda Seguramente van a invadir Morgana Kaisari, así que van a invadir Vamos a guardear ahí Bueno, los equipos Yen contra Malphite, bueno, el Yen puede salvar El ojete muchas veces en las partidas Puede salvar mucho El ojete en early, el late es un dolor de huevo Malphite, la verdad, se te manda La decida, olvidate que el equipo sobrevive Bueno, Silax jungla contra Lee La verdad, el Silax Salió hace poco, no tengo Nada, lo que hace ese champion O sea, pega mucho, se cura mucho Así que yo creo, y Lee, bueno, Lee Creo que no le puede ganar a Musila Que obviamente es el consentido de Riot Siempre los consentidos de Riot salen Salen y te destrocen y te cagan todo el meta Así que yo creo que ganará Silax Supongo Supongamos Porque como todo personaje roto Recién salido Viola cualquier humilde Bueno, el Yen de la partida pasada Es el Rennington Se recontra Mario Ustedes habrán visto los comentarios De cuando termine la partida Bueno, Ari contra Fizz Bueno, Fizz si la puede hacer bien Puede eletear a cualquiera Puede eletear a la Kai'Sa O también a la Ari Cualquiera de los dos Si la Ari es más de pokeo Empezó con la Q Bien, es una buena información Es una buena data Que empezó con la Q Bueno, el Real tiene que farmear Nomás no vamos a tener una línea muy aburrida Muy aburridísima esta línea Vamos a sacar mucho más oro que la Morgana Eso sí, vamos a tratar de sacar el pebetero Redención Y creo que Nadie abusa de la velocidad de ataque Nadie abusa de la velocidad de ataque Nadie, 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 nadie Nadie abusa Bueno, salvo el Real Salvo el Real Pero el Real es como una DC Como Kai'Sa Vamos a pegarle un básico a cada minion Cada maguito Yo creo que lo puedo farmear Gracias por la moneda, bro Vamos a sacar la Bled Dos moneditas gratis Bueno, yo tengo mucha más ventaja que la Morgana Diecinueve de oro Yo tengo una ventaja diferente De... 40 de oro Bueno, el Real contra Kai'Sa Bueno, Kai'Sa es fuerte Pero el Real también El en late, obviamente Yo estoy hablando El early es mucho mejor la Kai'Sa El Real también, ¿no? Pero el Real depende de pegarla o le ve la Q Así que no sé Bueno, Morgana Bueno, la Morgana obviamente le va a tirar el escudo al... Al malfite Que nadie le pueda cancelar la ulti Tira el escudo ahí No sé por qué tiré Necesariamente Bueno, en top Sabéis que ahí está armando tole tole Vamos a sacar más monedas Bueno, el Real se está quedando sin maná La Kai'Sa también La Morgana tira las Q Por a... No sé, por cualquier lado Pero igual de las 20 que tiró Le pegó una Igual yo también soy asqueroso Bueno, el Rennington está muy flamer Hubiera ido con un Rennington Que a poco hubiera aportado Más utilidad, ¿no? La verdad una lástima Para esa partida ganada Pero bueno Es lo que hay Por no intentar Un Baron te hace la diferencia Y bueno No ir todos juntos También Tenían un equipo de late Tenían un equipo de late La Kai'Sa, por más mal que fue Le empezó a remontar Así que nada Bueno, Morgana, Hanna Bueno Morgana aporta más utilidad Hanna también, ¿no? Hanna también aporta utilidad Le puedo sacar cualquiera del equipo Encima un malfite que tira la ulti Totalmente afuera Ahora, yo si pego bien las Q Vamos a ver Si podemos salvar ese ADC Vamos a ver Bueno, yo no me creo ni bueno ni nada No soy un profesional Ni tampoco quiero jugar con un profesional Bueno, Lee tratando de invadir Que obviamente el Sila Se farmeó todo Porque farmean rápido El Sila No sé por qué le sigo tirando el escudo El es real Vamos a tirar el escudo Bueno, a ver ahora A ver No sé Uru No sé Nuestra Lee Está robando los lobos Sila no se lo hizo Lee Creo que sí Bueno Gastó todo El Fizz No le hizo nada A la Ari Vamos a volver a comprar la moneda Monedas y botas Es importante Las posiciones Creo que no me alcanza Para las botas 22 de oro Creo que vendería una poción total Sí, vamos a dar una poción Oh, no Oh, sí Oh, no Oh, sí Bueno, ya está Ya la cagué Nos vamos a la línea Corriendo Vamos a sacar mucho más rápido El ítem de support Bueno, en Fizz A ver Fizz es muy bueno Si tira la ulti Bien puede one shotear a cualquiera La Ari Ahora, la Morgana Si le tira el escudo Totalmente inútil Queda esa ulti Pero igual la pasiva de la ulti Es que te deja marcado Y el Fizz hace que te pegue un montón más Van a hacer el cangrejo Van a hacer el bichito La Morgana, por ejemplo Lo va a intentar hacer Vamos a pegarle un básico acá Maguito Ah, que lástima Pensaba que el RL Iba a tirar una Q Qué raro El RL no tiene ninguna Q Bueno, no sé dónde estará la DC No sé La Morgana yo vi que estará por medio O sea, intentando romper las bolas Ah, lo acaban de hacer Vamos a avisar Esa es esa Morgana Debe estar en medio La Ari se está yendo por el gullo Obviamente cae el Shilla Y seguramente está la Morgana, ¿no? O sea, habrá vuelto Porque yo no la vi volver Puede ser Puede ser que la haya visto Puede ser que no No sé, no la vi Sé que va a ir a la caixa Y la Morgana Sigue largo El cielo va a intentar invadir Ah, y está la Morgana Volvió Mejoró el ítem de support Dos galletas O sea, que va a tenerla El Shien tiene ulti Yo creo que El Shien puede hacer una diferencia Bueno, no estoy No estoy aprovechando nada Para hacer el flujo de maná Estoy jugando muy pasivo Muy pasivo Estoy jugando Así que vamos a romper la frutita Vamos a avisarle el real Que agarre la fruta Así se aparece con su vida Que no la agarre el jungla Bueno Al parecer no No quiere Así que vamos Vamos a aprovechar A pokear con la Q ¿No? Vamos a aprovechar A pokear con la Q Viene el jungla Viene el jungla Voy a darle eso A la caixa El cual no sirve de nada Porque el real No tira ni heal No tira ni heal Nadie tiró El Shien tampoco tiró ulti Bueno Nos vamos a quedar bien por atrás Vamos con el sello de la oscuridad Viene la Aria Viene el Fizz Se muere casi el Fizz Muere el Fizz Le pega al Minio Uno de vida quedó Uno de vida Mirá lo que pega Mirá Ahora se quedó sin combo Debería ganarle No, mirá Mirá lo que se curó No tiene energía Lee Bueno, gasto Flash Se curó 250 al nivel 5 ¿Qué personaje se cura 250 al nivel 1? ¿Quién? Dígame quién Viene, le cortó un mil Minio Llevo al Mago Tirarle el escudo Para que pueda farmear Bien en el Shien No sé qué estará haciendo Bien en el Shien Bien vivo Vivo Vamos a utilizar la mía igual Bien, todo guardé a su jugla Me gusta Bueno, Champion roto Todos los hay Siempre cada vez que sale uno nuevo Está siempre muy roto Como Neko Neko Kaisal Ni bien salió Se armaron Full AP One shoteaban a todos ¿Qué más? No me acuerdo No me acuerdo De 3-Champ Neko Bueno Silax Silax ¿Se llama? Sí, Silax Vale Ah, tiene 6 Vamos a tirar Va a tirar un Yo voy a morir Me voy por acá Tiene 6 También Cagué Lamentablemente Qué mal Estaba entre Seguir y comerme La ulti en Morgana O Seguir Y comerla Igual iba a morir De la dos formas Qué lástima Qué lástima Qué lástima El Shien todavía tiene la ulti No la ha usado Me hubiera salvado La verdad Si hubiera tirado la ulti La Kai se hubiera ido Para atrás Bueno No, no pasa nada Ay, me estoy Llevando mucho Están haciendo el dragón Vamos a avisar la mía Vamos a avisar la mía Mía Morgana Debe estar yendo en medio También Ya lo hicieron Está bueno Por el dragón Obviamente está guardeado De ahí El tribuyo Bueno, ya empezamos mal La real todavía no tiene brillo Ah, sí tiene brillo Bueno, tienen que escalar Igual Para sacar el guantelete Tienen que jugar muy de atrás Todo el coge Le voy a cagar los minions Lamentablemente Perdóname Me fue a propósito Pero la puta madre El Shiel tira un Cuando esta muere Vamos por las cosas Bueno, flasheó Kaisa curación Hicieron el dragón Lamentablemente Nosotros tendríamos que ir Y sacar el heraldo Tira más stream Bueno, tenemos la monedita Al minuto 10 Tarde Y me parece que vi mal O vi al Silax Me parece que vi mal Bueno, tirá esa Para farmear Vamos por qué La vía la Kaisa No, blé Siempre los cañones Te largan Bueno, yo pensé Que iba a alargar una de oro Vamos a guardar acá Vamos a guardar acá Y nos vamos a base El Silax debe estar Yendo ahí en top Morgana Mira Morgana Vamos a pingar Y a darse cuenta Que está ahí la Morgana Me falta el trinket 100 de oro No pasa nada Bueno, vamos a sacar Un poco de AP ¿No? Esto Un librito mágico No sé Si está haciendo la Morgana Se habrá aburrido ¿Qué tiene? ¿Quién tiene? Ah Tiene Claro, fue Claro, viva, viva Fue tanque Para usar la pasilla Del demoledor El líder debe estar Cubriendo medio No sé ¿Qué está haciendo Intentando matar a la Kaisa? Sí, te robé la ulti ¿Verdad? Yo lo vi Visual Así que el Silax Puede aparecer con la ulti Malfite ya está duro O sea, tienen con eso Do iten Le puede dar pelea Al Xen El Xen pega Por porcentaje de vida Ahora, el Silax Puede llegar a tirar ulti El Silax Está yendo Morgana Mirá, top ¿Te salvás, bro? Se salva No, no Bueno Morgana no vuelve a línea Nosotros vamos a intentar tirar bot Un básico Un básico Bien, un básico Bien Vamos a pushar, ¿no? El Sreal debería tirar ulti Tira ulti, hermano Tira a usarla a la W Vamos real, vamos real Hay que pushar, es real Hay que tirar esa torre Nos lleva en ventaja al medio Va a pegar a mi la target Me va a pegar a mi Tiro la W Tiro ulti Ah, ya está Cuesto ulti el Silax Me voy a pegar ese Me tengo manado Me tengo manado, bro Me van a tener que quedar atrás de la AC Viste Porque después se van a tirar la E Menos mal que le tiré el exhaust Eh, mía Morgana Vamos a usar la mía Debe estar, debe estar volviendo la Morgana Ah, está acá arriba Está acá arriba El Sreal tiene pociones Gastó la Q Bueno, no voy a Ahora no voy a revelar con una Morgana al lado Y una Kaisa Casi mitad de vida El Sreal no tiene nada Con rapidez Bueno, si La Morgana No sé como carácter Se parece No, rápido Debí tirarle el escudo a la torre Para que le quemen Pero bueno, vamos a revelar Vamos a revelar Y voy a revelar por la parte de arriba El Sreal debe captar Debe saber que tiene que ir Le robé el mino Debe saber que no tiene que pushar Bueno, no puedo Puta madre Vamos a tener que guardar eso Y voy a guardar el dragón Voy a guardar el dragón Va la Morgana Yo también tengo que ir No tengo maná Eso, sí No, Lee No, Lee No, Lee No, Lee Tiene R el Shen Porque no la usa No tengo maná, bro Oh, qué multi a mí No tengo maná, amigo Lo único que puedo llegar a hacer Es tirar tu nado Le doy no lo maná Y bueno Así que nada Bueno, yo creo que le podemos decir Adiós a la promo otra vez Vamos a formar los minions Ahí está el tanquecito Lo que más me interesa Bueno, vamos a ir por botas de lucidez Y... Bueno, dos visuales Para romper Bueno, esta partida la veo muy mal 4-4 No veo nada positivo Oles real ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no va aquí Bueno, sí, la he roto Vamos por esto ¿Tilhardeamos o no? Dice el Shen Estamos muy mal En todas las líneas Literalmente El Fizz quedó Bueno, va 2-1 el Fizz Bueno, no sé Ese Shen está muy flamed Morgana va a intentar Paratar a mí Es real Como flash por flash Flash Morgana Flash Bueno, la puta madre No sé si me pasa No, no pego Cancelo básico ¿Qué partidas del orto? No sé qué está pasando allá Pero creo que Por como le baja la vida El Fizz Está muy mal ¿Se salvó el Fizz? No No se salvó el Fizz No Qué pena No, bro Vamos por el que no ¿Por qué tiran todo Por la bordo? Le vas mal En una línea y ya Cagonean ¿Cómo cagonean Estos señores? Bien la Morgana Puso bien las runas Fue un poco más Más tanque Y va a romear el reloj Está bien Está bien esa compra Está bien Tenemos que seguir esperando Que el Israel siga escalando O sea Ley va a ser desastre Vamos Acá el Israel La pegamos acá Vamos a limpiar arriba Mal partida La verdad 3-1 Mal pite El Israel Tiene que seguir farmeando No vamos a hacer nada Bro Te pasaste por arriba Hay dos visuales Sobre los vientos Hay tres visuales acá Mirá Creo que la Morgana Debe estar tirándola Vamos a la pushar El Israel Bien ahí en top Bueno en tema de ítems Vamos mal Vamos que vamos re atrás La Morgana tiene otra asistencia Yo ni una tengo Eso y el oro Que no sé de dónde carajo Lo sacó Habría tenido ya el PBT Si no hubiera hecho esa compra Pero bueno Con una asistencia Vamos teniendo El Che no gastó la ulti Todavía Es verdad lo que dice Es real El Lee debería venir A bot Opa Que pega El Lee debería estar Venir a rebelar El Tribute Seguro que seguramente Este guardiado No Viene la Ari Viene el Malphite Está acá Corre amigo Yo no me voy a quedar A ver si me canto Vigilación Así yo me voy a la mierda No lo hagan muchachos No lo hagan Puede salir bien Como puede salir mal Pero yo creo que Viendo las posibilidades Y lo duro que está Es el Malphite Yo creo que está más para mal El Malphite Tiro TP Y si la que se medio No veo la Ari Muy bien El Lee rea La Ari está medio listo Podemos tener un poquito más de respiración Oh Que lástima Dragon Otro visual más Puta No quiero ir a rebelarlo ¿Quién tiene eso? Puedo jugar de los tres Vamos a rebelar nuestra jungla A ver que onda Tengo para el pebetero Como tú quieras Que buena lista Efectivamente No me alcanza No sé si llego bro Ah Me salvé Me salvé Qué buena onda Bueno El Shen El Shen nunca ultió Eso lo comía más Más tristeza Nunca ultió el Shen Ni una lástima Bueno Dragón Está el dragón ¿Por qué no están yendo al dragón? Bueno Quieren tirar torres Yo debería ir top E ir a cubrir Voy a clavar un visual acá Porque no me animo ahí solo Siempre guardiándome bien las nalgas Otro visual Gratis Vamos 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 No se está haciendo la caixa Mira de acá ¿Qué es el himno? Ah Los mató a los dos Ah bueno Ah Bueno El real deberías volverse Nos están cayendo las nalgas Por atrás Vamos por redención Si nos caen las turrets Bro Nos caen las nalgas Ahora deberíamos Van a ver ¿Dónde están? Bueno No sé ¿Dónde carajo están? Por esta zona La zona derecha La zona del blue Vamos a guardar uno acá Vamos a poner uno de las W Para que corren más Y aparte Si corremos más Nos damos un porcentaje más De velocidad De movimiento De ataque Esa es una trampa Esa es una trampa cantada La trampa consiste en poner un wuer Que venga alguien de rango O melea a pegarle Y le ultee Ahí nomás Están todos los negros ahí esperando Se suele utilizar bastante Un cazabobos Por ejemplo Esta troll Estaba esperando Pero ha sido bien Me ultiaba y nomás Están haciendo el drago No No lo están haciendo Por ejemplo Esa Morgana Tuve la suerte Que no se avivó Que estaba al lado Si no hubiera muerto Hubiera muerto En esa parte Bueno El Fist tiene que ir a farmear O sea Acá nada El mal Fist ya está Ya está en su mejor momento Está re duro Hijo de puta Guantelete Ahora se está sacando un MR Nos van a matar Por acá al costado Uff Mirá lo que le sacó Tiene que venir Tirar el escudo del DR Que piga algo Van a venir todos No saben No saben Los mal posicionados Que estaban Ahí van Para desplashear Van por el link No boludo Uff Me robó la ulti Vamos real Vamos real Vamos real Ay cagó Fue Cagaron fuego Todo Va Va Nos robó la ulti En armonía Vamos a poner que no ¿Para qué le hacer el Baron? ¿Para qué le hacer el Baron? Van por el RL Se lo hicieron Mirá Que pena la verdad Bueno Yo ya la veo perdida esta partida Entre el Shenke no voltea a nadie Y el Lee Y el Lee Que bueno Tampoco Tuvo mucha mala suerte Lee Se está haciendo tan Que no va a sacar nada El único que puede Llegar a hacer algo Es el RL Que se tiene que sacar Reornado para pegar algo Pero creo que no lo va a hacer No se va a hacer esa Will Deleteadora Como el RL anterior O si No si va a ser la misma Pero no sé por qué este libro Se va a hacer AP híbrido Como tú quieras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno Yo creo que esta partida La doy por perdida O sea Bueno Como siempre Si la rompiendo El GAM Morí Morí Se va a menos Ay Dios Qué pena Se robó la utilidad ¿O no? Vamos Yo no salgo A ver mafia La verdad Mira La sacamos Morgana A ver Un poco más utilidad O una Zora Como por último Acaba los boteletes No, ya está Para atrás De esta partida Para atrás De esta partida Muy bien Vamos 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 Hicieron un inhibidor Muy rápido Hicieron un banon También muy rápido Qué pena Qué pena No aprovecho El early No sé qué va a hacer De todas las chiquinas Ahí en la cara Saben que están todos ahí Saben que Más bien Te puedo edultear Estamos en un lugar Muy cerrado No tenemos muchos lugares Para huir No moriste igual Bueno, ahora nos van a romper el culo por bot Ya que me estiré El Shen Oh, ole Podría outear Ahí, dale No te voy a voltear Ítivamente Vamos a voltear Vamos a sacarnos a todos encima El Shen solo Peleando No te voy a voltear Ah, bueno Ah, bueno Que no Bueno, Eliseo va a morir Por la Kai'Sa Qué rico Todavía no saqué ni la redención Tristísimo Tristísimo Lamentable Oh, mira Mira, ¿a quién se lo robó? Vamos, bro Vamos 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 Mira, muchachos Sí 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 Con ese Sí 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 Ya empezamos A alta altura No sirve de nada La asistencia Esta Qué pereza ¡Baldi! ¡Qué interés, Baldi! ¡Qué bien! ¡Ole! Vamos a ver qué carajo vamos a comprar. Vamos a meter las pociones, me parece. De las pociones... Ah, mira, puedo comprarme. No, muchachos, están encerrados otra vez. No, no. Vamos a ir. No, suicidaban acá. La calça nos está tirando, por eso ganamos. ¡Ganamos! No, ya no. Ah, que bien boludada le hizo. Que buena boludada le hizo. Epa, que beba, que sitio al lado de la base. No necesariamente. Están haciendo el Baron League. No sé, creí... No, no quiere ir al League. Qué pena esta partida. Tenía muchas chances de ganar esta partida. Pero bueno, la verdad no soporté bien. Piqué mal. No debía haber piqué a Ojana. Bueno, igual... Yo fui primer pick. O sea... No... No tenía... No sabía... Está vacía qué equipo iba a hacer. Porque yo sacaba un tutor acorde al equipo de mí. Pero esta vez me cagó. Me fui primer pick. Entonces... Bueno, me sacó Morgana. Y ahí ya se fue armando su equipo anti-CC violador. Así que... Eso me recontra cagó. La Morgana ya me tiene miedo. Ah, te van a agarrar. Te van a agarrar. Por acá... Mira... El League no sé qué se hace. Estoy intentando el League. O sea, sí. Intentando el League. Basta, League. No intentes más. Bueno, ¿sabes? Full Ignite... Bueno. Hace un dragón. Voy a comprar redención. El Shen va a morir. No sé qué hace... No sé qué hace ahí el Shen, la verdad. Ahí va a morir. ¿Tengo que comprar redención? Sí. Ni bien la compré. A ese no. Vamos, muchachos. Ese estaba re... Fue contra cocinado hace rato. Me robó la ulti en el Rea. Uy, me van a matar a mi Temu. Mmm... Un tarjetivo seguramente tiene ulti. Uuuuh, voy. ¿Esta cosa puede robar la ulti cuando tiene y usarla? Sí. Por lo que se ve, sí. La puede robar cuantas veces quiera. Ah, los mató a los dos. Ah, o sea que puede robar la ulti cuando él quiere y usarla cuando él quiere. Ah, bueno. Qué buen dato. Qué buen dato. Ese es el nuevo personaje. Roto, roto, roto. Como a mí me gusta. Como a mí me gusta Riot. El pan de cada día. La verdad, ninguno se merece honor. Salvo el Fizz. El Chino habló de la serie. Le voy a dar honor al Fizz. Nada más. Y los otros... Qué manera de hablar... Bueno, no completamos la serie. Qué manera de hablar el Shen, eh. Vamos a reportarlo. Vamos a reportarlo por Flamble. Y el de Real también. Qué buena partida. Me gustó bastante. Flamble. Así que nada, bueno. No sé con cuántos puntos quede, así que... Bueno, nos vamos a ver la siguiente partida. 1 0